¡Suscríbete al canal! No, y estaba Tití y Tití todo el tiempo. No, bueno, Tití obviamente estaba más abocado al partido y no al día a día de la Argentina. Exacto, éramos tres o cuatro periodistas. Ahí después del partido estábamos Tití, Sofi, Federico Rodas y yo. Pero quería agradecerte públicamente porque vos me felicitaste en privado en un momento del Mundial cuando todavía ni siquiera había terminado. Fue cuando estaba arrancando la cobertura, de hecho, así que te lo quería agradecer. No, porque me parecía muy valioso lo que estaban haciendo. A la luz de cómo termina, pareciera que es una oportunidad que aprovechás o no aprovechás la Copa del Mundo. Y yo no sé si fuiste diciendo, esto lo voy a... O sea, si fuiste como objetivo que pase lo que terminó pasando, digo. No sé si usar la palabra consagratorio porque ya venías laburando, pero hubo algo que pasó. Sí, a ver, lo que nunca me imaginé es hacer la cobertura de Argentina campeón del mundo después de 36 años. Eso nunca lo soñé ni lo esperaba. Ya tenés 26 vos. Claro, recién cumplí 27 hace algunas semanas, casi 26. Pero sí después, bueno, yo traté de prepararme. Mi sueño era hacer la cobertura de la selección en un Mundial. Entonces yo me preparé para hacer la cobertura más completa posible. Después el resto, bueno, nada, se fue dando. Gracias a Dios, por suerte. Hay algo muy grosso que es cuando los protagonistas se informan por vos. ¿No? Y digo, nosotros mismos, yo competía con TIC, por lo menos durante los partidos, porque eso es un canal 24 por 7 Deportes y nosotros, no, era la TV pública que solamente daba los partidos, pero ponen, estamos en la previa, van dos horas y decimos, Gastón Edul puso que juega a Di María. No al aire, pero decíamos, y debes jugar. Sí, y también es algo muy divertido que es cuando entras en esa sinergia también, hasta los propios protagonistas a veces se enteran también algunas cosas o te escriben y demás. Y eso es lo que a mí más me quedó, esa cercanía. Eso es lo que más recuerdo. Claro, o por celular, o por celular también, viste, porque cuando uno toma trascendencia en un momento puntual que era esa cobertura, es como que todos estaban interesados en que, bueno, la información sea la más certera posible, la verdad. Y el perfil, Gastón, porque, digo, 26 años tenías durante el Mundial, también podrías haber apostado a intentar hacer algo que pierda un poquito más la línea, viste, que en el Mundial, digo, te puedes llevar a eso, más siendo un pibe joven y demás, y yo lo que destaco es que hubo una sobriedad que no perdiste nunca. Digo, a la hora de pensar la cobertura, dijiste, ¿me quedo acá en este estilo? ¿O tuviste momentos que, no sé, te tentaba para ir para otro lado? Mirá, lo que me pasó, Clemen, es que yo en realidad no cambié nada durante el Mundial de lo que venía haciendo antes. Yo hice la cobertura independiente por cuatro años y era el mismo formato. Es decir, era mucho Twitter, era televisivo, pero mucho Twitter, mucho Instagram. Ir al detalle, al titular por titular. Lo que pasó es que en la selección se potenció. Y después me di cuenta que el momento era tan trascendente de por sí, por esencia, que no hacía falta querer hacer algo más como para destacarse, solamente informar lo que la gente estaba desesperada por saber, que era, bueno, información del equipo, cómo estaban ellos, obviamente. ¿Qué te llamó la atención en los rebotes? ¿No sé, de Visa Rapp, diciendo, eh, hermano, me informo por vos? ¿O cuál de esos dijiste? ¡Wow! No, toda esa generación que a mí me atraviesa mucho, porque tengo la edad de ellos. Visa tiene algunos años menos que yo. ¿En qué año de Visa cuánto tiene? ¿24? Sí, 24, 23 años tiene aproximadamente. Tremendo. Recontra, salgo que me sorprendió, que es muy futbolero, pero ¿viste el futbolero del detalle? Porque está el futbolero que toca de oído y se mete en el Mundial, y está el futbolero de pura cepa. Visa de pura cepa, nos escribimos todo el Mundial, hablando de todos los partidos. Y ahora, cuando fui a Mar del Plata, me escribió, porque había una historia, y me dijo, vení, te quiero conocer, charleemos, y nos quedamos hablando. Eso me sorprende. ¿Y qué le preguntaste vos a Visa? Porque por ahí, ¿era él que se sacó los anteojos? ¿Lo viste? No, nunca le sacó los anteojos. Pero boludo, no lo vi sin lentes ni gorra. ¿Pero que en un boliche era? Era en La Breche, ¿viste la fiesta de La Breche? No, pero si estás en la playa, está bien que no se lo saque. Pero en La Breche, sácatelo. No, pero en La Breche se lo va a público. Claro, pero él quiere lograr eso, me parece. Que si él en algún momento quiere caminar por la calle, lo hace sin lentes y pasa a eso. Sin lentes y sin gorrito. Pero es un número uno Mundial. Eso después me pasó que... ¿Preguntaste vos a Baitley? ¿Preguntaste algo o no? ¿Estabas más sometido a él? ¿Querías saber qué te dijo Di María? Mira, increíblemente, él me preguntaba de todo y yo no podía preguntar a él cuando tenía que haber sido claramente a Red, porque yo soy periodista. Pero a él le gustó eso. Él lo consume por redes sociales, ¿viste? Cada uno lo consume de manera diferente. Duki me escribió durante el Mundial. Sí. Porque también, consumía por Twitter, por ejemplo. ¿Qué te ponían? ¿Quién juega? ¿Quién no juega? ¿Cómo estamos para mañana? Duki me ponía, ¿cómo estamos para mañana? Bueno, dale. Como se pone Scaloni, ¿viste? Claro, pues. Y aparte no te dejaban ver la práctica, si bien en la Universidad de Qatar, digo, estaban los jugadores y había 50 personas más. Claro, exacto. No quiero ventilar nada, pero digo, los informantes, ¿quiénes son? Claro. Y busquen adentro el previo, ¿no? Bueno. No dejaban ver las prácticas. Bueno, pasó algo con Scaloni en Pleno Mundial que estuvo muy bueno por todo lo que dijo él después de cámara. Se peleó con Fede Rodas y eso. Claro, que yo lo cuento porque le pedí autorización a él para contarlo y en el libro también hay algo de eso. Y es que, bueno, básicamente Scaloni en el partido previo a Holanda está la información de que Rodrigo, que de Paul se lesiona, que era verdad. Claro que era verdad. Y él, queriendo dar un mensaje para adentro, se malinterpreta porque él se manifiesta mal. Y la gente pensó que era para los periodistas, pero automáticamente cuando se apagó la cámara dijo... Yo entendí eso, que el mensaje era para adentro. Claro. Pero bueno, él tuvo como la discusión con Fede Rodas, que estuve con Fede, que digo, te están matando, sí. Pero Fede de hecho estuvo bien. Y más, después tuvimos una charla, Scaloni Rodas y el gringo Scaloni le decía, bueno, tenés razón, me malinterpreté mal yo, después pidió disculpas. Era porque quería cuidarlo de adentro. Pero la verdad, en todos los equipos del fútbol argentino pasa, y pasan las elecciones, que la información surge. De adentro llega. Siempre. O sea, adentro, no por mandar al frente a nadie, pero tienen cocinero, peluquero, o sea, hay 50 personas viviendo. Y en la práctica, aparte, ya lo vimos, que los primeros 10 minutos que se filman, Scaloni reparte camisetas, que yo quiero contar que van a jugar esto o que no van a jugar. Obvio, de hecho, eso está bueno y es anecdótico porque al aire estábamos en obligación de, bueno, Scaloni le dio pechera a Molina, esto no quiere decir claramente que vaya a ser el equipo titular. De hecho, nunca puso el equipo de la primera práctica. Hay varios datos, nunca puso el equipo de la primera práctica, nunca repitió equipo, y el equipo de los jugadores se los daba dos horas y media antes en la charla. Había dos o tres jugadores que sabían el equipo que son los referenciales, Leo, por ejemplo, pero en general lo daba en método Gallardo, dos horas antes del partido. Y el libro, Gastón, ¿cuándo se te ocurre escribirlo? ¿Ahí mismo empezaste a tomar apuntes y a decir, che, esto va a un libro, esto va a un libro, o fue después? La idea originalmente fue de Alejandro Ovol, que lo escribo con él, pero sí me pasó que varios seres queridos, incluido Esteban, mi hermano, durante el Mundial, creo que fue después del partido en Holanda, me dijo, tenés que esto tiene que haber documentado todo lo que está pasando porque se está armando un camino, no sabemos en qué termina, pero va a ser groso. Y ahí yo empecé, no a anotar, pero sí a guardarme en audios de WhatsApp ciertas sensaciones que yo tenía después de los partidos, que sabía que con el paso del tiempo me iba a olvidar. Y de hecho después te olvidás lo que sentís en ese momento. Agarrar el WhatsApp. Claro. Agarrar el WhatsApp y tiraros a la cubra. Pero aparte, el hecho de grabarla ya te hace recordarla después, o te sorprendiste escuchándola con cosas que grabaste? No, porque Alejandro estuvo muy pillo. Él me, la idea, yo digo, bueno, algo hay que hacer con esto, no sabía bien qué. ¿Se lo mandabas a él? No, no, en el momento no mandaba a nadie, es decir, me lo guardaba para mí, lo hablaba con Guido, con mi otro hermano. Y cuando piso el free shop, cuando vuelvo el 20 de diciembre, el mismo día que los jugadores, me cae un llamado a Alejandro y me dijo, mirá, está la chance de hacer un libro, tenemos que hacerlo, quiero que estés para, porque él lo cubrió de manera periférica y él necesitaba a alguien que haya estado ahí en el campo de juego. Entonces, en 10 días. O sea, él lo iba a hacer y eras la pareja ideal. Exacto. Y después ahí tuvimos como 12 o 13 sesiones de Zoom de 6 horas cada uno, charlas infinitas en el momento cuando estaba todo muy caliente, para, bueno, contarlo cómo se armó este equipo campeón. Gastón Edul hizo la cobertura para TIC, nombraste el partido con Holanda, vamos ahí, vamos ahí directo porque lo que tengo también es porque esa nota no solo trascendió, sino que yo no sé hasta dónde, pero ya trascendió lo que pasó antes, digamos. Que vos no sabés en qué momento estás al aire en el flash interview y que Leo putea, dice algo mucho más inconveniente que el que mira a Bobo, que es súper inocente. Sí, obvio. Y divino, digamos. Y vos no sabés si se habla al aire o no. Exacto. En ese momento, de hecho, no era un momento para mí de adrenalina, sino de tratar de resolver eso. Y de hecho, yo siempre cuento que la sensación posterior a esa frase que quedó, no fue, yo no estaba contento por lo que había pasado, porque cuando vos estás cerca de esa gente también querés mantener esa relación y demás, y a Leo nunca se lo había visto así. Pero bueno, el partido había estado re caliente. La verdad es que en el campo de juego tenés la ventaja de que escuchás todo y se había amputado todo el partido, y era normal, de ambos lados. Sí, sí, claro. Y te digo, para mí bastante mal los holandeses, por eso Leo con Andy, con Andy dice que, bueno, había que ver la historia también del otro lado. Porque ellos habían provocado bastante. Y me pasaba algo. En la zona de flash interview, que ni siquiera era zona mixta, para que la gente entienda, flash interview era un minuto después de terminar el partido, y a un metro del campo de juego, no tenía retorno. Yo tenía el auricular, pero no tenía retorno ahí. Yo no escuchaba el piso, lo que estaba pasando. Entonces, viene Leo enojado. No, viene Leo enojado. Ahí es cuando Wigors lo tironea la camiseta. Para mí, con la intención clara de pedirle la camiseta, pero no le dijo nada. Pero aparte era el que, uno de los que provocó, el que hizo los dos goles, pateó el penal, picanteó a todos los pateadores en los penales. No es la mejor manera de acercarte tampoco, agarrándole la camiseta, ¿no? Es que se malinterpretó bastante. Podés agarrar la propia, en vez de agarrar la otra. ¿Qué pasa? Messi, cuando termina un partido, ustedes lo saben bien, tiene 50 jugadores alrededor de él, que no lo dejan vivir hasta que llegue al vestuario. Pero este justo Messi, el festejo había sido más caliente que eufórico, lo tironea, medio como que Leo lo saca, y ahí se malinterpretó eso. No, pero antes de ir al aire, que vos sabés que estaba al aire, Messi lo insulta. Sí, sí, de ambos lados, sí, sí. ¿Ah, el otro también lo insulta? Sí, es más, yo siempre cuento algo. Cuando los jugadores salían, se estaban puteando, no sé, Van Dijk no tanto, pero los otros, Gakpo estaba ahí también, otro volante que no era de John, no me acuerdo quién era, con Otamendi, con Lautaro también. Cada uno en su idioma puteando al otro. Parecía un partido del fútbol argentino. Yo digo, parecía tranquilamente un Newell Central en el Colosso del Parque. Puteándose todos. Muy bueno, eran jugadores de élite. Muy bueno. Y era un cuarto final de Copa del Mundo. O sea, estaban pasando a semifinales. Fue un postpartido muy picado. De hecho, es más, los penales, todos los vimos ahí, los periodistas holandeses, los argentinos, parte el cuerpo técnico de ambos lados, y había un medio revuelo y recelo. ¿Viste? Los de FIFA estaban ahí como... ¿Gritaste los goles de los penales? Sí, los de los penales, sí. ¿Tipo puñito o la puta madre, un desahogo y eso? Total, el micrófono no lo usas, en serio. No, y aparte ahí yo ya estaba fuera de transmisión, estaba esperando. No, los goles no los grité, sí mucho, Titi y Fede Rodas, mucho. Y el último, nos abrazamos todos, perdón con el problema, pero nos cagaron al pedo de FIFA mal. ¿En el gol o en los penales decís? En los penales. No, no, en el penal de Lautaro. Sí. Nos cagaron al pedo mal, porque también había periodistas holandeses. Pero no sabés cómo habían gritado. Porque nosotros estábamos ahí ya en el 2 a 1. Y terminaba el partido. El reto se lo diría el que gana, porque es el que festeja uno. Pero no sabés cómo nos gritaban en el 2 a 2. Es más, ahí también... ¿Los miraban y había puñitos y eso? Estaba Cristian Martin, todos habían gritado, ¿viste? Y yo me quedo tranquilo. Cristian Martin labura para FIFA. Para FIFA, gritaron el gol en la cara nuestra. ¿El empate? Claro. ¿O los penales? No, el empate, el 2 a 2. Y el empate es para gritar en la cara. Si nosotros empatamos en el último minuto, bueno, pero ese grito en la cara te habilita después a gritar en la cara. Eso es lo que nosotros entendíamos. Y aparte estábamos demolidos anímicamente, porque ahora con el paso del tiempo ya está. Pero casi siempre estadísticamente, el equipo al que le empatan sobre la obra, después lo pierde. Fue una cuestión espiritual. Por eso te digo que este equipo tenía espíritu de verdad. Encima ese segundo tiempo de la larga es una maravilla. O sea, ahí creo que vimos que jugando así se puede salir campeón. El equipo mostró todo, no, es impresionante. En la final también, en la final te podrías haber muerto y reviven también. Sí, totalmente. Yo me acuerdo de la final, me acuerdo y se me eriza la piel, y es que en el entretiempo Argentina estaba 2 a 0. Mirá cómo estás gritando el gol ahí en la foto, es espectacular. Eso fue contra Polonia en el 974, el gol de Alexi McAllister. No podés no gritarlo. No podés no gritarlo. Ah, es que te sale realmente... Aunque sea un puñito o algo, tampoco gritás como un loco. No, no, porque vista ahí también te llama la atención y tenés gente cerca. Pero bueno, esa foto, a mí no me la pasaron. Se viralizó en Twitter, yo nunca supe quién me la sacó. No sé, nunca supe. Es una fotaza, es una fotaza. Nunca supe quién me la sacó. Es una foto para hacer recuerdo. ¿Tenés mejores que esa o...? No, el otro momento con el que me quedo es cuando yo traté... Obviamente te atraviesan las emociones todo el tiempo, y yo trataba de no emocionarme al aire por una cuestión de... Nada, tratar de ser lo más prolijo posible. No, nosotros no podemos... No, hubo momentos en el que no pude. Nos entregamos, nos entregamos. No, es que igual era lo más genuino entregarse. No, pero estás con Lionel y el Chagón tiene la copa a la mano. Y yo, mira qué linda que está, mira, me la voy a comer a beso. Ahí es para morirse. No, cuando yo estaba haciendo el partido... Lo que me pasó a mí en la final es que las notas vinieron muy rápido y me había emocionado, pero estaba más eufórico que emocionado. Pero cuando lo vi venir a Leo con la copa, aguanté como pude y cuando terminó la nota, bueno, era imposible. ¿Casi te emocionó más ahora pensando lo que...? No, es que yo lo veo todavía y me emociona. Verlo a él con la copa me emociona. ¿Y le dijiste fuera de aire algo? O sea, tú terminó, ¿le dijiste algo...? No, no, lo abracé. Lo abracé, pero fue lo que me salió. Es hermoso cómo se dejó abrazar Leo. Lo entregado, la nota de Sofi, digamos, es una de las muestras de cómo estaba él. Él paraba, se quedaba, paró después del partido con Arabia, no va a bajar tirado. La actitud de él, digo, no solo lo de Sofi. Su actitud era increíble. Estaba muy abierto. Leo hablaba con todos los periodistas, se quedaba 50 minutos después del partido. El otro día, no solamente lo que pasó con Sofi, sino que el otro día la nombró y la recordó. En la nota doble. En la nota doble. Entonces, estamos hablando de una persona generosa porque él sabe lo que significa para nosotros eso. Y que él venga cada partido sin la necesidad porque por contrato no es que FIFA lo obligaba. Él venía y él tenía necesidad. Habla de una persona generosa como es él y bueno, yo le agradezco eternamente. Eternamente. ¿Podés dimensionar? Digo, por ahí creciste, no sé qué periodistas veías, qué periodistas de campo de juego. A todos. Además de tu hermano, ¿no? Digo, despertás a decir, yo puedo hacer eso, pero nosotros crecimos con periodistas que cubrieron México 86 que decís como, es muy difícil que te toque ser el que está ahí con Leo, con la copa, o sea... No, eso no lo dimensiono. Yo creo que el paso del tiempo me lo va a dar. Porque lo que le pasa a un periodista muchas veces es que, y hasta inclusive no es necesario, es que a mí lo que me pasa ahora con pide de mi edad es que quizás por la calle me agradece y no hay nada que agradecer. Es porque uno queda asociado al momento de felicidad. El periodista no hizo absolutamente nada. Y eso sí me emociona porque, bueno, nada, para una generación, ojalá lo podamos volver a ver, pero es difícil. Después sí, a ver, me crié viéndolo a todos, a Senociaína, a Juan Pablo, a Barsky, que me dedicó a un tuit, que esas cosas me pasen, que vos te acerques y me felicites, que pase lo mismo con Recondo. Para mí es un sueño cumplido. Yo con laburar de esto soy feliz. Entonces que me haya pasado esto es un montón. ¿Estás en el borde de algún tatuaje? Porque mira, Bobo es tatuaje por todos lados. Tranquilo, Leo no es tatuaje. ¿Ahí tranquilo, Leo? No, un poco. Tranquilo, Leo es muy buena. A mí es una maravilla porque en general, pero ahorita mete hecha leña en el fuego. Nunca lo está calmando. Es que... Por ahí en un tatuaje de Messi estás vos poniendo micrófono. Me mandaron un par por MD de Instagram, me mandaron un par de tatuajes. Que yo digo, no, ahí ya estás loco. Sí, estoy en dos o tres días, estás totalmente loco. Muy bueno, muy bueno. Estás totalmente loco. Tatuate a Leo nada más. Después de una cobertura como la que hiciste, también uno podría decir, bueno, negocio con el canal, no sé, busco oportunidades, pero vos abriste un camino paralelo. Te vas al stream también. Más allá de tu carrera dentro del canal, abrís la puerta del stream. ¿Qué te da eso? ¿Qué vas a encontrar ahí? Encuentro que me consuma gente de los 14, 13 o 15 años hasta los 26 con un lenguaje diferente. Es decir, no hay límite de edad, pero es en general ese público. Y que puedo mostrar una faceta que yo en televisión quizás podría mostrar, pero hoy no tengo mucho ese lugar. Y es estar un poco más descontracturado, digamos. Te sacás el traje, la verdad que también estuviste en traje. Estás siempre, es un poco tu sello, pero. Claro. En el piso de 26 podrías no estar en traje. Exacto. Y en el stream lo que me pasa es que estoy de remera, estoy tranquilo, puedo contar otras cosas, me permito utilizar un lenguaje mucho más propio de la gente, no sé, de mi edad o de un poco más chico. Entonces, y aparte también tenía necesidad de hacerlo y antes el mundial lo venía pensando. Digo, bueno, quizás es el momento ahora para arrancar y la verdad es que es una comunidad reabierta y que por ahora todo lo que recibí es bueno. Sí, siempre también tuviste como la inquietud, digo, por otro lado, YouTube y todo eso, los podcasts, todo eso a vos siempre te interesó, ¿no? Sí, 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 porque los consumo mucho también. Consumo muchos streamers, gente que hace podcasts, las redes sociales siempre me gustaron. Yo por eso en esta cobertura quería darle mucha importancia a las redes sociales, de verdad. No que sea un complemento, sino hasta inclusive que sea, obviamente a mí me llega a Taze Sports y el que me da el lugar de privilegio es el canal cuando me pone ahí en campo de juego. Pero al generar, al tuitear durante el partido me parecía divertido, me parecía divertido tomar un segundo para tuitear durante el partido o apenas terminó el partido, eso me parecía divertido. Cuando tirás una foto de la nada, un buen día, tú, y tirás una foto del mundial y que... Sin epígrafe. 50.000 likes, alto que viste. Sin epígrafe. Claro, y eso está bueno también, solo el contenido, la imagen, audiovisual, sin que yo agregué nada. Tu hermano Esteban, ¿te lleva 12? Sí, mucho más grande. ¿Y hay otro? ¿Mellizo? Mi mellizo, Guido. No, mi mellizo son, no sé, hay algo de... Se mimetizan, pero no labura de periodista. No, no, no labura de periodista, no le interesa tanto el fútbol, es más hincha nuestro que de fútbol, pero siempre... ¿Qué hace? Él, mirá, viste esas personas que tienen facilidad, que hace un curso que ponele, tiene que durar dos años y lo terminan seis meses. Claro. Habla cuatro idiomas, estudió relaciones internacionales, ahora lo becaron también. Es el... Para mí es el inteligente de la familia, claramente. ¿Y ustedes son los periodistas? Y nosotros hacemos el esfuerzo y nos rompemos el lomo, pero el inteligente es él por lejos. Una muy buena, con Gastón Edu, la hablamos, es que fue tu viejo. Sí. No, Esteban fue por ESPN, vos fuiste por TIC, tu viejo, dijo, no me la pierdo ni en pedo. Sí. ¿Qué tan fanático es tu viejo? Muy fanático, muy fanático. Y aparte... Vamos a ir al cuarto, al cuarto de ustedes, cuando eran... Bueno, no sé, si compartían, porque te llevaba 12. Claro, no llegamos a compartir cuartos y casa, obviamente, pero también eso fue muy emocionante, y eso lo disfrutamos mucho. Antes de los partidos, mi viejo estaba en la tribuna y yo lo iba a saludar, y después el partido también. Lo buscabas, sabías dónde estaba. Sí, sí. Porque Esteban no estaba en la transmisión, digamos. No, Esteban disfrutó mucho a mi viejo en el Mundial, porque no estaba en la transmisión, estaba en la tribuna con él. Y yo los buscaba, los dos los buscaba. Bueno, antes y después del partido, así que imagínatelo. Esas son otras cosas que a mí me quedan para siempre, haber compartido ese momento con mi viejo, viste, las cosas que... ¿Y qué momento compartiste? O sea, cuando terminó el partido y demás. A mí me duele no haber llevado a mi familia, pero durante el partido trabajás, no estás con ellos. No, es que aparte acá yo pude, porque claro, como es mi viejo, auto suficiente, hacía lo que quería, y en momentos puntuales venía y nos juntábamos. Primero, la cena previa a cada partido, él venía hasta mi hotel y cenábamos. La noche anterior. La noche anterior, y nos quedamos hasta la 2 de la mañana charlando. Y a mí me hacía bien tener a mi viejo ahí. Habían sido 50 días y él... ¿Sabe de fútbol o más que pregunta de lo que sabe? Sí, sabe mucho de fútbol, es fanático, es más pasional que racional en algunas cosas. Hincha, como todos. Hincha, pero yo me acuerdo siempre de un momento que fue en la previa de Argentina-Holanda, en el Luceil, en el Luceil, sí, en el Luceil. Sí, sí, fue Luceil. Cuando se queda fuera de Brasil. Claro, claro. Antes de que arranque Argentina se queda fuera de Brasil. Y yo estaba al lado del vestuario y yo escuché cómo habían festejado los jugadores de Argentina cuando Brasil se quedó fuera. Jamás lo mencioné al aire, ni mucho menos, porque Argentina tenía que ganar. Pero viste que sentí algo raro, como digo, estos pibes, es el momento de ellos, digamos. Y cuando me fui a abrazar con mi viejo, mirá que aparte de la previa... Antes del partido. Él me abrazó una tribuna y él no es expresar mucho. Y lagrimeaba. Y me dijo, vamos a salir campeones. Vamos a salir campeones. Y me decís, guardátelo. Creo que a todos nos pasó algo similar. No por odio a Brasil, sino por una cosa más pragmática. Era como... Se está dando todo. Se está dando todo. Cuando se alinea y vos te das cuenta que se está alineando. Mismo Australia. Todos estábamos con eso. Se toca Australia. Holanda era un partido chivo, pero cae Brasil antes. Es una señal. Es que lo tomamos como una señal. No como algo de altanería, ni mucho menos. Sino que... No, obvio. No jugar contra Brasil. Evitar el desgaste de la previa de un clásico así. Que te toque Croacia, que venía cansado. Y vos no... Y, por ejemplo, mi viejo no sabía que después si íbamos a pasar o no. Faltaban tres partidos. Ni siquiera dos. Porque no habíamos jugado. Sí, Holanda. Y yo ahí cuando me lanzó y... Claro, ahí, bueno. Nos empezamos a dar cuenta de a poco que íbamos a ser campeones. Pero fue un torneo que nos dio muchas señales. ¿Y podías disfrutar un poco? Digo, fuera de él y hablábamos del Morphy. Digo, Edul allá en Qatar. Digo, me imagino... Estabas en tu universo, ¿no? Esa era la parte de disfrutar. Ir a morfar con tu viejo y con Esteban. Sí, sin dudas. Con Esteban también cené dos o tres veces. Y siempre me quedo con un mensaje a Ariel Sinoceín que era comentarista de transmisión cuando yo estaba abajo y que fue después del partido contra Holanda y me puso... Disfrutá, rompete el hombro lo que quieras, pero abrí bien grande los ojos y tratá de recordar todo lo que te está pasando porque por más que van a venir muchas cosas lindas quizás no hay nada como esto ni para mí, decía él. Disfrutá, lo sé, consiente de lo que está pasando. Y bueno, traté de disfrutarlo. ¿Se puede durante? Sí, sí. Estás ocupado de tener que informar y todo eso, pero... Sí, se puede. Yo cuando, no sé, en la previa de la final cuando estaba en campo de juego siete horas antes y estábamos al lado de la Copa del Mundo haciendo la previa y me escribía tanta gente. Mati, a mí nunca me había pasado que me escriba tanta gente. Es decir, era la primera experiencia de 30 puntos de rating o tanto interés. Hermoso. Y que me escriba mi familia, mis amigos, eso lo disfrutaba. Más que nada por ellos también. ¿Cuántos seguidores tenías en Instagram antes del Mundial? 140. ¿Y ahora? 520 más o menos. Sí, es espectacular. Y eso es por laburo. Hermoso. O sea, no hiciste... No, te lo ganaste. Hiciste laburo, te lo ganaste. Sí, por suerte... Bueno, nada, salió todo redondo. Sigo viendo fotos y videos y empezás a tomar noción de lo que fue. ¿Sigan apareciendo cosas que no viste o ya hay un poco de repetición? No, me manda... A ver, cuando uno cubre un Mundial o está enfocado en una cobertura particular, vos lo sabés bien, en realidad no vivís todo el Mundial, al revés. Yo vi el Mundial menos que cualquier persona. Claro, obvio. Cuando estás ahí te perdés muchos partidos. Me perdí mucho. Y de hecho te perdés muchas cosas de Argentina. Yo en el momento estaba al lado de Fede Rodas y Tití. Estábamos esperando. Porque, ¿qué pasó? Lo que nos pasó es que antes de la final, antes de terminar la final, estábamos a un minuto de termina y no sabíamos. Hacíamos la cobertura de una final perdida que hubiese sido un puñal o si éramos campeón del mundo. Entonces también te tenés la lucidez en ese momento para girar a 180 grados. El partido con Australia, ponele, Goico y Sofi Martínez, que laburaban para nosotros, se fueron para la zona mixta. No se enteraron que había salido... O sea, no se enteraron el gol de Australia. Claro. Porque no lo gritó nadie, no había hinchas australianos. Pensó que había terminado 2 a 0. Ni se enteraron que nos salvamos en el último minuto. Yo la atajada no la vi. No viste, no viste cosas. Y a mí los productores me decían, pregúntale, digo, por la atajada. Y digo, ¿qué atajada? ¿Entendés? Y era una atajada tremenda. Y para el que está viendo, si no lo sabés, sos un mal periodista, ¿entendés? Y van a tener manera de saberlo. Obvio, totalmente. Me pasó en Argentina, Polonia, que lo entrevisté a Lewandowski y a Messi, a los dos, y a ninguno le pregunté por lo que se habían dicho. Claro. Porque no lo vi. Claro, claro. No lo vi. En el último minuto estás moviéndote. Exacto. Y bueno, la más puntual es Argentina-Francia, la atajada de Ibu, que al ras del campo de juego, si bien tenés ventajas, no entendés bien el partido, al ras del campo, a esa altura, porque no tomás dimensión de lo que son las jugadas. Yo digo que estaba al lado del gol de Molina, por el pase de Leo, y dije, bueno, qué buen pase. Cuando lo ve de arriba decís, ah, no, fue un pase imposible, no un buen pase. Es insólito lo que hizo. Es increíble. Porque no tenés perspectiva. Y con Diu me pasó lo mismo. Y yo estaba tan nervioso, bueno, Rodas y Titín y hablar. A Titín lo tenía que tranquilizar. Titín estaba para el infarto. Yo lo tenía que tranquilizar. Pero la verdad que estábamos preocupados por su salud. Bueno, yo estaba al lado de ahí y en un momento le dije, Titín, listo, basta, digamos. Tranquilizate porque te va a hacer mal. Le llevaba a Marito un banquito y no sé qué. Ah, va todo el tiempo. Estaba de 8 horas, Titín, 73 años. Aparte de ese partido. Se la re bancó a Titín. Sí, un fenómeno. Un fenómeno. Y estábamos tan nerviosos que yo hay cosas que no me acuerdo de los nervios que tenía. ¿Del partido? De los nervios por el partido, no por mí, sino por el partido. La final. Sí. Después del 2 a 2, estuve como 10 minutos sin participar y se no se hace. ¿No metiste un bocadillo? ¿Qué pasa, Gastón? Ahí se mató. ¿Qué dice Calón? Casi que renunció en vivo. Esperá, y hace el gol Montiel, listo, termina el partido. ¿Cómo es lo que tenés que hacer? ¿Vos ahí tenías que ir directo a laburar o podías 5 minutos perder la línea? Teníamos un agente de FIFA y éramos 3 periodistas argentinos y 3 franceses. El tipo nos dijo, el ganador, el campeón del mundo, se queda con los 3 periodistas y 3 posiciones. El perdedor se queda con una. Si Argentina perdía, yo me iba. Fede se iba, se queda a Titín, me parece. Y nos tenemos que ir. Y el tipo estaba hablándonos durante la tanda de penales. Y nosotros, el tipo, pará, no nos importaba nada. A Federico le dijo, callate. Y apenas terminamos, el tipo nos agarró y nos metió ahí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que terminó el partido y vienen Divala y Guido Rodríguez, que corrían por todos lados. Divala, y el que se encontraba, lo abrazaba. Y se encontraba con nosotros y nos abrazaba. Y tipo, la nota, y no, no sé qué. Querían festejar. Y ahí metimos un par de notas, yo que iba a hacer escalón y estaba desconsolado. Me pidió que no, que lo espere un rato. Pero no, lo primero que hice después de la final fue hacer las entrevistas. Y recién después pude emocionarme, festejar y todo. Muy groso. Humanamente, ¿qué jugador te sorprendió? Un gesto, un comentario o algo así. Y las notas que no son Messi, cuando estás esperando a Messi. Porque sale, no sé, Dibu Martínez, lo querés agarrar, pero estás con un rabillo del ojo viendo que no se te escape Messi. Eso es complicado, porque también se puede malinterpretar. Porque si vos estás en plano y mirás para los costados, la gente puede creer que vos le estás desdeñando al entrevistado. Y no es así. Vos ahí tenés una presión rápida, una presión fuerte, porque tenés que reaccionar en tres minutos para hacer la mayor cantidad de notas sin perderte a Messi. Y que la nota esté buena. Igual la nota ya es buena por el momento, pero te tenés que preguntar, escuchar lo que te dice. Escuchar lo que dice para preguntar y no quedar mal, ver dónde, relogiar a Leo, dónde está Leo. Entonces no es fácil. Yo me quedo con un gesto puntual de un jugador que no tenía necesidad y lo hizo, que fue de Paul, que me mencionó después del partido contra Países Bajos, como que yo le había escrito para ver cómo estaba. Ah, uno solo me escribió, dijo. Sí, hay que ver si fui yo solo. Para mí no. Pero cuando dijo uno solo, creo que todos pensamos que fuiste vos. Sí, a ver, me puso en un lugar, él quizás no hacía falta que le agradecí un montón, para mí no la escribí yo solo, pero no sé por qué lo hizo, después le agradecí obviamente y me quedo con ese gesto, que él lo tuvo de la nada cuando él estaba lesionado. Que, bueno, el libro está detallado, el esfuerzo que hizo, jugó infiltrado, el GPS de hecho de ese partido le dio muy bien en velocidad máxima que corrió, no le dio tan bien en la cantidad de kilómetros de recorrido porque estaba parado. Pero tuvo unas agallas para jugar. No, dejó todo, dejó todo. Huevo, sí, tuvo huevo tremendo. Estoy pensando en el partido con Croacia, digo, ¿qué onda tu celular cuando Leonel se tocaba en la entrepierna? ¿Qué onda eso? Bueno, yo lo capto al instante. Susto total. Sí, lo capto al instante y no me animo a decirlo porque no había visto bien. Y cuando el productor de la transmisión me dice, mirá que se está tocando, ahí lo digo. Ahí perdí la atención del partido porque mi única labor periodística era seguirlo a Leo, no importaba otra cosa. Y encima se tocaba cada dos o tres minutos, no es que la había dejado pasar. Sí, fue en los últimos diez minutos, quince del primer tiempo. Una jugada contra el banco de suplentes de Dalic de Croacia. Corre. Corre y ahí, no, se toca y se mete la mano, claro. Y no sabíamos bien, se había sido una paralítica y después se ve que no era una paralítica, le molestó. Pero yo en el entretiempo lo que hago es dejar mi puesto para acercarme al vestuario y preguntar a los masajistas qué había pasado. Y uno me dijo, Gastón, te juro por Dios que no lo tratamos porque teníamos la camilla preparada, no se acercó en el entretiempo, no nos miraba para pedir cambios. Como que él sabe que tiene un millón de cámaras en él y él no quería hacer el gesto en ningún momento de ni siquiera mirar el banco. Y después estaba claro que no tenía nada porque hizo una corrida. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? Digo, sintió algo, pero eso es más de superhéroe no hay, o sea, ni cuando le dolió dijo, yo no me puedo permitir que me duela. Arranca el segundo tiempo cuando están por tocando. Se está tocando ahí. Y después hace la jugada, ¿qué hace? Mirá, yo cuando le pregunto a él fuera de cámara después de la nota, no, no tengo nada, tranqui. Por lo único que me dijo. No, no tengo nada. No le decís nada. Le decís, está bien. No tengo nada, listo, ya está. Y la información es esa, no tiene nada. Después también hubo un momento importante en el Mundial, es que cuando se hablaba de su tobillo, después del partido con Darabia Zodita, y a mí me decían de su círculo cercano que él no tenía nada en el tobillo. Me decían al revés, si tuviese algo seríamos los primeros interesados en decirlo, porque Leo, el primer partido, el motor del equipo quizá no se pudo destacar. Y bueno, pero no tenía nada. Después él fue creciendo hasta llegar a una de las mejores actuaciones individuales para mí de él en su carrera. Fue impresionante. Como hincha, ¿te permitiste en algún momento de estar más relajado pedir una camiseta o traerte algún recuerdo? Esas cosas que suman un montón también. Sí, a mí me pasó en la Copa América 2021 que sin pedir nada, Marito, como reconocimiento, al haber estado 45, 50 y allá con ellos, me dio algo. Entonces yo acá no pedí. Y él se acordó y me dio una camiseta. ¿Viste? Eso habla también de gestos de ellos. ¿Qué número tiene? Que tienen. ¿Qué número tiene la camiseta? La 8 tengo. La del huevo. Muy bueno. La de Marcos Acuña. Pero es el gesto de él también, de ellos. No, pero con parche, con todo lo que tiene que tener. Tiene las tres estrellas, sí, tiene todo. ¿Cómo tres? Es la de campeones del mundo. ¿Viste? Ellos sacaron camisetas. La que se pusieron después de la tira. Exacto, exacto. Qué lindo. Divino, divino. Bueno, ¿qué viene ahora? Estás presentando un libro, obviamente, pero tu carrera cambió. ¿Hay un antes y un después? Sí, ahora dejé la cobertura de Independiente, que era algo que estaba medio premeditado por todo esto. Y estoy en un programa todos los mediodías en Tice Sports, de 12 a 2 de la tarde. Hay algunos proyectos, todavía estoy ahí viendo cuál elijo. Y estoy en Twitch todos los días, todas las noches. ¿Cuántas horas? Twitch es lo que pinte. Puede ser de 8 a 10 un día. Hay pibes y pibas que me piden que prenda de 11 de la noche a 2 de la mañana. Es un horario raro, ¿viste? Es más, el prime time es de 11 a 2, 3 de la mañana. Está bueno, es diferente. Es diferente. Y ahora, bueno, a meterle con toda la cobertura a la selección. ¿Le metés contenido o prendés y ves lo que pinta? ¿O tenés un invitado, hacemos algo, llamo a alguien? Hay entrevistas. Twitch es mucho de repentizar en el momento con el chat. Ayer, por ejemplo, estábamos analizando la fecha, vimos el gol de Temperley, que fue un golazo de mitad de cancha. Y estuvimos media hora con un gol de la mitad de la cancha. Porque lo bueno de Twitch es que el programa también te lo arma la gente en el chat. Entonces, eso está buenísimo también. ¿Y aprendiste todo vos o te armaste un equipito de personas? No, Momo, uno de los estrellas más conocidos acá. Entré a Twitch porque él me decía todo el tiempo que tenía que estar ahí, que no me lo podía perder. Entonces, empecé con él. Firmé con algunas marcas que me ayudaron a equiparme, que eso no es fácil. Está bueno. Y después un productor de Twitch me ayudó porque, claro, lo que yo no tenía entrenado es que en Twitch vos sos director de cámara. Claro, todo. Y locutor a la vez. Sí. Entonces, es poncharte, sacarte. Hablás, editás, ponchás, ponés un video, contestás. Es re difícil. Pero bueno, lo estoy aprendiendo a hacer con ese programa, el OBS que usan todos. Y bueno, está bueno, está bueno. Es Gastón Edul, queda el registro para siempre de la tercera, el libro que escribe con Alejandro Wolk, que además trae un póster. El póster está bueno, lo estuve mirando un buen rato porque siempre la foto esta, ves este recorte. Y acá, al ver a los 22, si bien alguno está tapado, ves las caras de todos, que es algo que no hacemos. Hay gente que lo compra más por el póster que por el libro y lo revanco. Está buenísimo. Está perfecto. Está buenísimo. Bueno, gracias por venir. Un placer charlar. Gracias por invitarme. Para mí es importante estar acá. Gracias, Martín. Aguante, Gastón Edul, es un placer enorme. Pues correcto. Gracias.